pues bueno ya me han mandado otro vídeo donde esta supuesta manifestación de la virgen maría o quizás alienígena está caminando por la carretera ahí vemos como supuestamente le están grabando desde la parte de atrás como de algún poste y hace como movimientos de yoga también después de eso hace como un pequeño baile ya después están en el campo y al parecer en la forma en la que se sienta pues es una postura de yoga muchos piensan que podría ser alguna misionera alguna misionera que estaba en la india pero las personas allí pensaron que podría ser algún tipo de playa diana ya que se les hacía bastante extraño la energía que emanaba de ella al parecer era bastante muchísima tranquilidad lo que emanaba de ella y pues hasta ahorita pues nos estamos dando cuenta que probablemente podría ser una persona normal alguna misionera pero todavía hay gente que sigue comparar comparándola con la virgen maría y ahorita les voy a poner una imagen para que vean cómo están haciendo esas comparaciones pues ahora sí que como les digo mucha gente está anestesiada sé que muchos de ustedes se enojan pero cómo puede pasar suceder esto pues sí pues aquí está comprobado lo que estamos investigando allá arriba en los cielos que la gente está haciendo desde allá arriba anestesiada para alejarse de la realidad entonces les conviene tener a la humanidad así anestesiada para no darse cuenta de lo que está sucediendo y pues bueno ustedes qué es lo que piensan porque están pasando todas estas cosas todo esto ya estaba escrito la gente iba a ser muy fácil de engañar y ya vemos que sí mucha gente es bastante pero bastante fácil que las engañen no ni siquiera o sea ni siquiera se deben de esforzar por engañar a las personas la gente se engaña sola ustedes qué piensan esta persona es una playariana es una alienígena o quizás la mismísima virgen maría y lo digo con mucho respeto pero bueno ahora sí que muchos me dicen tonto por decirles esto pero es lo que está sucediendo se estaba viendo de hecho ya es bastante viral mucha gente está creyendo ciegamente en que esta mujer es la virgen maría otros que es una alienígena una playa diana